Yeah, yeah, Black Knight, de nuevo, la venata musical. Yeah, 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 yeah. Eres mi reino, cada vez que te veo no me contengo, no existe otra igual, de noche en mi sueño, tú eres especial, eres mi amor eterno. Yo quiero estar junto a ti, y que nadie lo separe, solo tú y yo, hasta que todo acabe. Quiero alejarte un momento, compartir tus recuerdos, abrazarte muy fuerte, darte lo que yo tengo. Niña bonita, yo te quiero dar, una noche junto a mí, junto al mar. Y en la playa despertar, tu pelo acariciar, con mi brazo tu cuerpo rodea, rodea, solo quiero tenerte aquí. Desde el primer momento que te vi, supe que eras para mí. No sé lo que haría yo sin ti. Tu eres mi reino, eres mi reino, cada vez que te veo no me contengo, no existe otra igual. De noche en mi sueño, te despeja, eres mi amor eterno. Te despeja, eres mi reino, eres mi reino, eres mi reino, eres mi reino, eres mi reino.